Música Bueno amigos, como veis he puesto esta estructura totalmente en ángulo recto Música Sujeta con sargentos y lo que quiero hacer con esto es solventar un problema que por experiencia os digo que es el principal problema con el que os podéis encontrar Y es que cuando montemos estas dos plataformas es muy fácil de que os quede así Música Por lo tanto tenemos que apoyarnos en una base totalmente plana para hacer los agujeros, encolarlo y dejarlo secar de manera que tendríamos un plano total una vez que lo terminásemos Y elijo la distancia a la que voy a poner los dos travesaños que va a ser entre 4 y 5 centímetros Esto insisto es muy importante porque como no tengamos esta precaución una vez seco y puesto y atornillado nos puede quedar así Un milímetro, dos milímetros, desviado y entonces el funcionamiento no va a ser correcto Una vez que tengo las marcas hechas, en uno de ellos solo tengo que colocar el otro al lado y hacerlo exactamente en el mismo lugar Los dos contra este tope Hacemos lo mismo en esta otra parte Entre 4 y 5 Que es justo donde va a ir el travesaño Marcamos en la mitad y hacemos lo mismo en el de al lado Bien, pues ya tenemos las 4 marcas Vamos a marcar donde se taladra el travesaño Bien, pues ya lo tenemos marcado y para que no se nos desvíe la broca vamos a aprovechar este agujero Así que sujetamos fuerte y taladramos Voy a hacer lo mismo en esta parte No hace falta fresar porque la madera esta es bastante blanda He usado una blanda y poco pesada Entonces el tornillo cuando entre va a hacer el mismo la marca de la cabeza Bien, pues como veis está atornillado, pegado y totalmente plano contra la mesa mientras se seca Bien, ya tenemos la primera parte totalmente recta, totalmente plana Aquí lo tenéis, se puede ver Perfecto Es algo fundamental para que este robot funcione correctamente Bien, vamos a colocar la siguiente parte Aquí en medio van arandelas Aquí en medio van arandelas Entonces cortamos una varilla que quede a la mitad o quizá un poquito más De estos dos extremos La introducimos con este adorno Vale Una arandela por aquí Y otra por aquí Siempre que haya unión entre maderas La arandela es imprescindible Así Madera con madera no va bien El robot y cualquier aparato que hagamos en madera debe de tener la mínima fricción posible Entonces el tema de las arandelas es importantísimo Y ahora vamos a introducir un trocito de varilla aquí y otro aquí Lo vamos a dejar bien apretado con un sargento aquí puesto y contra la mesa Se nos va a salir pero no importa, eh Perfecto Esto por un lado Y este por otro Bien, pues dejamos que se seque así en esta posición Cortamos los sobrantes de las varillas Lo lijamos bien Y va a parecer que no hubiese nada Bien, pues ya tenemos esto totalmente seco Y como veis he señalado aquí Donde va a ir el travesaño Para ponerlo exactamente a la misma altura Y como veis tenemos Ya prácticamente El gusano hecho Estas piezas van a ir siempre fijas Es la de dentro La que gira Sobre la de fuera La de fuera La de fuera está totalmente Sellada Tanto por un lado Como por otro Esto ahora con la lijadora de disco Lo vamos a quitar Y lo vamos a dejar a ras Pero antes Vamos a ponerle El travesaño Para que estén a la misma altura Con un ángulo Hemos marcado Aquí y aquí Y aquí y aquí Basándonos siempre En donde está la de dentro Para que estén en la misma posición Este detalle No tiene mayor importancia Simplemente por estética Los travesaños Vamos a poner Una varilla Para tenerla también como referencia Para asegurarnos De que está totalmente paralela Bien, pues una vez que esté en su sitio Lo sujetamos contra la mesa Presionado Podemos quitar esto Esto Porque lo hemos puesto Simplemente como referencia Pero ya lo tenemos Y aquí con un sargento De manera que presione Pero que nos permita Taladrar por aquí Perfecto Bien, pues ya está Fresado Pegado Así que vamos a dejarlo secar Y vamos a ponerle las ruedas Bueno, amigos, pues ya tengo las cuatro ruedas sacadas Los cuatro círculos Con este sistema de corte del taladro de columna Este sistema es estupendo Por muchos motivos Primero Porque obviamente El círculo es perfecto Segundo Porque tenemos marcado el centro Tercero Porque nos permite reciclar madera Ahora lo que queda Es darles una pasada Por la lijadora de plato O disco Que estáis viendo aquí Como se hace Como hice una Y bueno, este ya lo tengo hecho Como veis Ha quedado perfecto Estos Hay que pasarlos por la lijadora Para quitar esta rebaba Y también para quitar todo esto Porque ya os digo Son retales Totalmente reciclados Pero al final va a quedar perfecto Luego le vamos a poner Una tapa de madera de contrachapado Aquí De manera que Cuando meta el palo Va a chocar con la tapa que ponga aquí No solo va a quedar muy bonito Va a actuar de embellecedor Sino que va a actuar también Para que el palo no pase Bien, pues como veis El resultado es perfecto Y ya podemos montarlas Pues ya tenemos las ruedas Y ahora lo que vamos a hacer Es cortar trocitos De madera de marquetería De 3 milímetros Para colocar encima De manera que Cuando introduzcamos El eje Va a chocar ahí Y ya tenemos Y ya tenemos Y ya tenemos Y ya tenemos Un poquito alrededor Menos de un milímetro Lo he hecho así A propósito Porque luego le doy Una pasada con la lijadora De plato Y se queda Totalmente a ras Bien, ya tenemos Bien, ya tenemos Las cuatro ruedas Totalmente secas Con su tapa de madera Para que hiciese de tope Cuando introduzcamos El palito La cola de carpintero Literalmente Suelda la madera Es fortísima Y estas dos piezas Ya prácticamente Forman una Entonces vamos A quitarle esta rebaba Que os comenté Que había dejado a propósito Para tener espacio Y poderla pegar Si la cortáis Exactamente igual Bueno, pues sí Puede quedar bien Pero os arriesgáis A que os falte A lo mejor Un poquito de una zona Si lo dejáis Que sobre un poco No tenéis ningún problema Bueno amigos Pues pues como veréis Más perfecto Imposible Totalmente a ras Totalmente hecho una pieza Si pudierais tocarlo Veríais que No se encuentra La diferencia Entre una madera y otra Perfecto Así que continuamos Especialmente Unos 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 Unos